Esta noche voy a hacerte mía, mía, eh Abraham Mateo, eh oh Las 8 cosas que no sabías de Abraham Mateo Nos vamos pa' un rincón, me late el corazón Ponto en acción, a cámara lenta, pierdo el control Cuando tú me besas, ay Dios mío No quiero que acabe nunca esta fantasía A cámara lenta, ay, a cámara lenta, yeah A cámara lenta Su nombre completo, Abraham Mateo Chamorro Nació el 25 de agosto de 1998 en San Fernando, Cádiz, España Actualmente tiene 20 años, es del signo Virgo y mide 1 metro 70 Es hermano menor del también cantante Tony Mateo Ambos hijos de Antonio Mateo y Susana Chamorro Ama de casa y cantante aficionada a la música española Y a los boleros Su abuelo materno era cantante lírico y de ópera Y su abuelo paterno aficionado al flamenco Su hermano mayor Tony, quien empezó como cantante a una edad temprana También contribuyó al interés de Abraham por la música y el canto Mateo comenzó a cantar primero con ayuda de su madre Quien fue su primer preparador vocal A los 6 años aprendió a tocar de oído la flauta Y un año más tarde el piano y a los 10 años la guitarra Con apenas 7 años cantó por primera vez ante un público en un festival de Andalucía Recibiendo una mención especial Dos años después obtuvo el premio Revelación en la competencia nacional en España Y debutó en Menuda Noche, programa de televisión En el que durante cuatro años cautivó con su voz a artistas invitados Como a Juan Luis Guerra, Sergio Dalma y Rafael, entre otros Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel Quiero vivir Te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí No sé No tengo valor Nadie te amará Nadie te amará Te amo como el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo tanto yo Te amo tanto yo Ha colaborado con diversos artistas en grabaciones y actuaciones en vivo Entre ellos con Farruko, Pitbull, Hash, Rioroma, CNCO, Mau y Ricky y muchos más Es autor y co-autor de la mayoría de los temas que ha publicado Y ha participado en co-autorías con destacados compositores y productores Era lo bonito de ti, nunca te rendiste hasta verme feliz Bajar a la tierra y tocar con los dedos El agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo Ahora sé que es fácil decir que te olvidé Que lo nuestro nunca existió y que te fallé Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario Y esperando estoy Sigue enamorándote Sigue persiguiéndolo Ha grabado canciones para películas de Disney Como el tema La Puerta hacia el Amor De la banda sonora de Frozen Además, compuso para la serie de televisión Invisimals Y basada en la saga de videojuegos de Playstation Interpretó Mellow Yellow en el tema principal de la versión española de la película Los Minions Mi hobby es observarte desde mi habitación Para ti no soy nada Quiero quitarte el agobio cuando acabes tu día Que rentes tu casa y vengas a la mía Y dejes de ser mi vecina Cruza la calle y entra en mi vida En el 2017, Mateo inició una nueva etapa en su carrera musical Con un nuevo equipo de trabajo Encabezado por Armando Lozano Ex-manager de Ricky Martin y CNCO Y representante durante muchos años de Wisin y Yandel Mateo también se ha dado el gusto de incursionar en la actuación Y así es que con 9 años de edad participó en la telefilm de Antena 3 Días Sin Luz Que cuenta la historia del caso Mariluz Y donde interpretó al hermano menor de la niña Un año después interpretó al cantante Rafael cuando era niño Una historia de superación personal producido por la cadena Antena 3 Ya ves, me perdiste para siempre Para ti quizás no fui suficiente Apártate Todo terminó Estás loca si tú crees Esto es cosa de tres No, no Me hiciste pedazos No Se acabó Y prueba tú El dolor que me has causado Culminó sus estudios de bachillerato a distancia En la modalidad de ciencias sociales Y según Abraham Mateo El consejo que siempre llevó consigo es Disfruta de una forma sana sabiendo lo que haces Que dicho sea de paso Se lo dijo su madre Y que lo ha practicado hasta ahora Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Si tú eres para mí También soy para ti No sé qué hacer Te ves muy bien Me acercaré Por pasar otra noche contigo A con lo que sea Sabes que soy yo Quien te da calor Mateo colabora en causas sociales Desde que tenía nueve años Cuando actuó por primera vez En una gala benéfica a favor de UNICEF Organizada por el programa de televisión Menuda Noche Desde entonces ha mostrado su lado solidario Colaborando en teletones y galas benéficas Los beneficios de sus ventas De su canción Lánzalo Fueron destinados por el cantante A apoyar el trabajo de UNICEF Con los niños que sufren el conflicto en Siria Enviaré al mundo hoy Un es o es Lánzalo Que navegue y pásalo Por un mundo mejor No olvides darle like Y suscribirte a este tu canal Te espero en el siguiente video No olvides suscribirte a este canal